¡Aquí está, que venga! ¡Está, se va! ¡No voy a amar! ¡No sé! ¡Yú, muy, muy! ¡Ludia! ¡Es la gente, venga, que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No te quisieras ir! ¡Aquí está, que venga! ¡Venga, se va! ¡Gracias! 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 No te quisiera ir a mi corazón Que no se me hagan, no es nada Y el mundo, el mundo, el mundo Te quiero vivir ¡Muchísimas gracias! Gracias.